Me parece que este es un buen momento para recordar la historia detrás de estos testigos de Cómbita y estas cartas. Hace un tiempo escribí una columna llamada Cadena y Brazalete. Fue escrita en noviembre del año 2019, hace tres años, y registra lo que pasó con estas cartas y también las circunstancias que se estaban viviendo en la época en donde ya era inminente que la Corte Suprema de Justicia iba a actuar contra el expresidente Álvaro Uribe porque se iban acumulando las mentiras, las falsedades en este tema. Dice la columna, mientras el expresidente sostuvo en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia que aún no le ha pagado honorarios al abogado Diego Cadena y que va a retribuir sus servicios con un valioso lote de su esposa en un desarrollo urbanístico de Montería, el cuestionado abogado afirmó ante la misma Corte y bajo la gravedad del juramento que ya ha recibido remuneración de Uribe por sus gastos y su tiempo. La declaración de Cadena contiene esta contradicción y varios vacíos. Aquí se reproduce un fragmento de la indagatoria del senador, del entonces senador Uribe en la Corte. Preguntado, senador Uribe, en el acuerdo que usted dice haber realizado con el abogado Diego Cadena de carácter profesional, ¿acordaron algún monto de los honorarios profesionales? Contestó, ya se lo dije, honorable magistrado, yo le dije que se le entregaba un lote de una urbanización a propósito muy bonita que todavía está en proceso en un terreno de mi señora en Montería y se puso muy feliz. Él me dijo que tenía una novia en Montería. Oigan, esto es muy importante porque a Cadena le gusta hacer énfasis cada rato en que él tiene novia y que otra novia y que las tres últimas novias van a verlo. Pues, digamos, un poco en el ámbito de quizás superar alguna inseguridad que tiene. Él me dijo que tenía una novia en Montería y se puso muy feliz. Es un lote que está llamado a tener mucho futuro, a valer dinero en el futuro. En la misma diligencia, el indagado senador Uribe aseguró que la propiedad aún no había sido traspasada. Preguntado, ¿pero no se le ha hecho la transferencia del dominio al abogado? Contestó, no, no. Dos semanas antes, el abogado Cadena le habían asegurado otra cosa a la Corte Suprema de Justicia. Preguntado, usted mencionó en una de las respuestas al apoderado de la parte civil que su gestión ya estaba remunerada. Preguntaron si era remunerada o no y usted dijo que sí. ¿A qué se refería el doctor Cadena? Contestó, el doctor Uribe me remuneró por estas gestiones. No recuerdo la fecha, pero sí recibí una remuneración. Preguntado, ¿en qué momento el señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, lo remunera a usted? Contestó, yo manifiesto que necesito unos recursos para los gastos de mi desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado en este tipo de actividades, señor magistrado. Preguntó, ¿y él le suministró esos recursos a los que usted se refiere? Contestó, sí, señor. Vamos a ver ese video de la declaración de Cadena. Por favor, Jonathan. Uribe Vélez mencionó en una de las respuestas del apoderado de la parte civil que su gestión ya estaba remunerada. Le preguntaron si era remunerada o no. Y usted dijo que sí. ¿A qué se refería, doctor Cadena? El doctor Uribe me remuneró por estas gestiones. No recuerdo la fecha, pero sí recibe una remuneración. ¿En qué momento el señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, le remunera a usted? Yo manifiesto que necesito unos recursos para los gastos de mi desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado en este tipo de actividades, señor magistrado. ¿Y él le suministró esos recursos que usted refiere? Sí, señor. El abogado recordó ante el magistrado instructor la agradable compañía que tenía cuando fue a visitar a Monseñor Julio César Vidal para recaudar una declaración a favor del expresidente Uribe. Pero, en cambio, olvidó por completo si la declaración la había escrito el obispo o él. Preguntado, ¿qué año? Contestó, 2018. 2018, porque tuve una novia barranquillera y recuerdo que iba mucho a Barranquilla en el 2018 y ella me acompañó a hacer esa diligencia. Preguntado, ¿pero recuerda la novia barranquillera y que ella fue y no sabe si usted hizo o no la carta? Contestó, sí, señor. Preguntado, ¿cómo es eso ahí? Contestó, sí, señor. Recuerdo la novia barranquillera, pero no recuerdo si el señor hizo de su puño y letra la carta. No recuerdo, señor magistrado, me disculpa. Miremos el video. ¿Qué año? 2018. 2018, porque tuve una novia barranquillera y recuerdo que iba mucho a Barranquilla en el 2018 y ella me acompañó a hacer esa diligencia. Pero, ¿recuerda la novia barranquillera y que ella fue y no sabe si usted la hizo o no la carta? Sí, señor. ¿Cómo es eso ahí? Sí, señor. Recuerdo la novia barranquillera, pero no recuerdo si el señor la hizo de su puño y letra. No recuerdo, señor magistrado, me disculpa. Ok. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía tienen pruebas de que varias cartas de supuestos testigos a favor del senador Uribe no fueron escritas por ellos. Una declaración de Carlos Enrique Vélez fue realmente escrita por cadena. El abogado argumentó que el testigo, quien le entregó varias veces dinero, no tenía el grado de instrucción para poder escribirla. Después he visto escritos en la letra de Carlos Enrique Vélez y tiene una letra perfecta. No tiene ningún problema para escribir. Tanto la Corte Suprema como la Fiscalía tienen pruebas de que varias cartas de supuestos testigos a favor del senador Uribe no fueron escritas por ellos. En la diligencia, Diego Cadena reconoció que también escribió la carta de Elmore Mármol Torregrosa. Es la escrita con peor letra de las tres. Un recluso de la cárcel de Cómbita que no debía necesitar que nadie escribiera porque se graduó de bachiller. Preguntado, ¿esta es la que elaboró quién? Contestó, Diego Cadena. Preguntado, ¿y quién la afirma? Contestó, Elmore Mármol Torregrosa. Preguntado, ¿aparece su nombre, el de Diego Cadena Ramírez, en esa carta? No, señor. Miren el video. ¿Esa es la que elaboró quién? Diego Cadena. ¿Quién la afirma? Elmore Mármol Torregrosa. ¿Aparece su nombre, de Diego Cadena Ramírez, en esa carta? No, señor. Bueno. El mismo día en que Cadena fue a Cómbita para hacer firmar ese papel, recogió declaraciones de otros dos presos. Ustedes ya las vieron ahí. Son las que les pedí que miraran con atención porque eran la misma letra. Máximo Cuesta y Giovanni Alberto Cadavid. Las declaraciones tampoco fueron escritas por ellos, sino por una abogada llamada Ángela López. Según la versión de Cadena, se la encontró por casualidad en la cárcel de máxima seguridad y ella generosamente se ofreció a ayudarle para escribir a nombre de los presos. Preguntado. Y esa es la letra que usted, en su declaración anterior, bueno, en una de sus respuestas dijo que le conocía la letra a la doctora Gladys, contestó, no, Ángela López, ¿no? Preguntado. Ángela López contestó, no, no es que le reconozca la letra, señor magistrado. Lo que pasa es que las mujeres regularmente escriben las últimas tres novias mías escriben parecido. Ese tipo de letra. Otra vez el doctor Cadena con sus novias. Play. Es la letra que usted, en su declaración anterior, en una de sus respuestas dijo que le conocía la letra a la doctora Gladys. No, Ángela López, no. Ángela López, el magistrado. No, no es que le reconozca la letra. O sea, lo que pasa es que las mujeres regularmente escriben, las últimas tres novias mías escriben parecido. Este tipo de letra... Las últimas tres novias del doctor Cadena. En fin, Ángela López es la abogada de alias Cesarín, el nuevo jefe de la oficina de Envigado. Y los testigos dicen que fueron invitados a declarar por alias Cesarín, el nuevo jefe de la oficina de Envigado. Recuerden lo que hablamos de la oficina. El señor Juan Manuel Aguilar que trae al Tuzo Sierra es hermano de el que fuera jefe de la oficina de Envigado. El Tuzo Sierra es miembro de la oficina de Envigado. El hombre que soborna a la fiscal Hilda Llanet Niño, quien declara a favor de Álvaro Uribe, es el mellizo Mejía Múnera, que de acuerdo con Estados Unidos pertenece a la oficina de Envigado. Y los hermanos Gallón Henao, íntimos amigos de Uribe y que según la declaración de Juan Guillermo Monsalve fueron junto con Santiago Uribe, Álvaro Uribe y los hermanos Villegas Uribe, cofundadores del bloque metro de las autodefensas, también pertenecen a la oficina de Envigado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!